¿Qué andamos, morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien. También espero de verdad de corazón que en esta mini vacación no la hayan pasado sin contratiempos, sin malas noticias, ya que estas fechas, las de diciembre, siempre se prestan para las desgracias, lo cual espero de verdad que no haya sido el caso para ninguno de ustedes. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un torneo que hubo en El Salvador de Fútbol Playa. Aquí en México, en ningún canal, página o las noticias deportivas se hizo un solo comentario. Yo me enteré porque ha sido como 353 mil páginas de fútbol centroamericano. Si no, se los juro que ni en cuenta. Bien, este torneo se llama Copa El Salvador de Fútbol Playa 2022. Bueno, así se llamó. Es una competición de fútbol playa organizada por el Instituto Nacional de Deportes del Salvador. El Beach Soccer Worldwide. No sé si se dice así. Ya saben que esto es mi objeto para el inglés, pero igual ya lo dije. Y este se realiza con el apoyo de la FestFood en que participan cuatro. Sí, así es. Cuatro selecciones nacionales de fútbol playa. Y todo esto en cuatro días. Cuatro días y ya es Tokio. Ya se acabó. Aquí queda campeón el que haga más puntos y mismo caso con el grupo de fútbol femenil porque participa el fútbol varonil y el fútbol de las chicas. El grupo de fútbol varonil lo componía El Salvador, Uruguay, Alemania y México. El Salvador le gana a Alemania cuatro goles a uno, Uruguay cinco goles a cuatro y en el último partido se enfrentaba a México. Y si le ganaba a este, El Salvador se proclamaba campeón de este torneo raro y que ni siquiera está afiliado a la FIFA, por cierto. El Salvador gana el partido tres goles a dos con un polémico y ridículo penal. Y pues ya para algunos aficionados salvadoreños son potencia mundial. Aquí les muestro algunas publicaciones y algunos selectos comentarios. Con CACAF, dominando a Combo Ball y UEFA. Remontado y campeonato, El Salvador venció a México y quedó campeón de la Beach Soccer Cup. La selecta playera campeona de la Beach Soccer Cup. ¿Y cuáles fueron los selectos comentarios? El fuerte El Salvador en ese deporte. Y hoy le tocó a Uruguay, aunque dieron pelea y México perdió contra Alemania tres goles a seis. Buena muchachos, por ese triunfo. Antes nadie quería jugar con nosotros. No pasábamos de Nicaragua y Guatemala. Es un proceso. Poco a poco se conseguirá el objetivo. Ya era hora. Quizás ahí no hay juegos de amaños de la FIFA. Felicitaciones, pero una selección como la Mundialista de España 82 difícilmente la igualan. Todos los jugadores eran estrellas liderados por el gran Mágico González. Al fin ganaron a un equipo mexicano. Somos los mejores del área y los únicos que le ganamos a Alemania y por goleada. La mejor selección del continente. Campeones de CONCACAF y ahora campeones de Beach Soccer Worldwide. Chingles, güey. Les prometo que lo voy a trabajar más ching. Así es. ¿Y qué andaban haciendo los mexicacas en El Salvador? Y a este no le entendí mucho porque dice El Salvador humillando a México otra vez. Si alguien sabe cuándo fue la última vez que El Salvador, bueno, sería la penúltima porque dicen que esta también lo humillaron, que El Salvador humilló a México, por favor, me lo hacen saber ahí en la caja de los comentarios. Por favor, güey. Arriba con la selección, el himno de la afición, a los mexicanos les ganamos y campeones somos ya. El Salvador no solo es más fuerte de Centroamérica en este deporte, sino uno de los mejores del mundo. Salud desde Honduras para todos los guanacos. Ahora a celebrar. El papá de México en playa. Eso sí es de admirar. Esa selecta es de otro nivel. Yo me pregunto, ¿qué tan difícil es para la selección de balompié de El Salvador llegar a un mundial cuando yo veo la selección de playa triunfar? Algo que no es tan fácil. Jugar en arena refiere mucho esfuerzo. Antes de pasar a la reacción, aquí les dejo un pequeño resumen de este partido entre El Salvador y México. El Salvador no solo es tan fácil. Ahorita les leí este comentario. ¿Quieren ver el penal que se le marcó en contra del tri y con el que El Salvador ganó ese torneo pedorrón? Chequen esto. Este fue el penal inventado que se sacó el árbitro para darle el triunfo a la selecta. Y poco o nada, esto fue mencionado en alguna página o algún comentario. Cuatro equipos, cuatro selecciones con jugadores amateurs de la calle, lo más seguro, fueron los que participaron en este torneo. No más hay que ver el número 10 de México. Por Dios, tiene como 33 kilos encima de más este güey. Este torneo, que más bien es algo más de carácter amistoso, no te define o más bien no te encamina a ser una potencia. Y ahorita eso es lo que creen los aficionados salvadoreños. Y si le dan vuelo a esto, van a caer en el modotico. Porque si se acuerdan de esto, ¿verdad? Cuando Costa Rica quedó campeón de fútbol sala, otro torneo que nadie sabía. Un torneo también a la que la delegación mexicana mandó por los chingados gordos a Mateor. Porque no interesa, güey. Esa es la verdad. Y sin pecar de soberbia, no interesa. A nadie le importa o le causa placer o alguna cierta pasión. Y esa clase de festejos ridículos, por parte de cierta prensa aficionado de Centroamérica, son precisamente los problemas que los llevan a que no vayan a un mundial, a que no ganen una Copa Oro. Por Dios, a veces ni para calificar a una Copa Oro les alcanza. Porque se pierden en algún resultado, se pierden en alguna tontería así, por creerse algo que no eran, no son, y muy difícilmente van a ser. El conformismo parece que es algo que nació en ciertas partes de Centroamérica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a crear potencia. Van a pensar que estos jugadores deberían ser parte de la selección mayor, o sea, de la selección normal, y van a ser a un lado un posible proceso que tenían o tienen en mente con los jóvenes. Y no hay que irse muy lejos. Tienen un claro ejemplo ahí con Costa Rica. Ocho años de tragedia, de vergüenzas, de derrotas, porque se autoyamaron potencia y mata gigantes con lo de Brasil. Y ahorita están repechaje y más por lo que dejó hacer Panamá que por el buen cierre que tuvieron. Ahorita ellos ya se miran el Mundial, faltando en el respeto a Nueva Zelanda, solo por eso, porque tuvieron un buen cierre al final. No, señores, esto no es de resultados pedorros y que a nadie le interese. Y como siempre, metiendo a México, cuando acá no se sabía esos partidos amistosos, se los juro. Pónganse a trabajar. Aprovechen que papá no va a estar en casa en las próximas eliminatorias. A ver si así, de perdida, logran llegar a un repechaje. Muy bien, morro, pues este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cabe mencionar que no todos los salvadoreños son así, pero el ganar este tipo de torneos inventados, estos torneos pedorros, ¿no?, que realmente nadie sabía, más allá de traerles un beneficio, pues los va a perjudicar. Los va a orillar a llegar a pensar algo que realmente no lo son. Y ese es el problema. Y les digo, sin el afán de ofender, ya una vez lo dije, la mayoría de la gente y la prensa de Centroamérica no están acostumbrados, no están preparados, vaya, para un éxito. Porque estos resultados chiquitos, ya ellos los transforman y ya, se suben en su chingada nuevo la bora, wey, y andan paseándose por toda la CONCACAF gritando a los mil vientos que son potencia del mundo y que son hasta papá de México. Digo, por favor, mijo, a papá se la respeta, ¿sí? pero, como lo dije ahorita, no todos son iguales, al contrario, me da gusto porque hay unos que, por ahí hay uno de los caquitos, ¿no? les dice, le pipí se me quede, ¿verdad? que se va a hogar el güey y más de eso, estos compas se sienten insultados cada vez que les dicen así porque, sí, o sea te estás burlando, ¿no? siento yo, pero bien, ya como los demás te dieron la espalda, hay que buscarle por otro lado, ¿verdad? parte del show bien, entonces ya saben, ahí está Instagram para que nos siga mandando los videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar, si el video les gustó no olviden suscribirse, darle like compartir, en la caja de descripción vamos a estar dejando el enlace de mi otro canal dicho esto, vamos a pelar gallo a remorros pues